Solo una malla separa a este cocodrilo de los niños que estudian en la escuela de Coto 6263 en la zona sur del país. El reptil se encuentra en una especie de quebrada que está a un costado del centro educativo. Una situación que pone en riesgo a los estudiantes y a todos los que trabajan en esta escuela. Aunque la presencia de este cocodrilo también es llamativo, la preocupación es grande pues ya en el pasado cuentan que varios de estos animales ingresaron a las instalaciones de la escuela, situación que esperan que no se repita en este caso. Preocupación en el sentido que se incorpore aquí el centro que ingresa, esa es la gran preocupación ahorita. Pero en la parte académica lo hemos visualizado en la parte positiva, lo que es el medio ambiente, el cuidado animal y toda esa cuestión. O sea, ha sido una atracción turística hacia los niños, sin embargo una preocupación grave que logre ingresar. Tengo entendido que años atrás en esta escuela hubo un reporte de ingresos de unos 4 o 5 cocodrilos. Según el director de la institución de Coto 6263 en Río Claro de Golfito, ya se están realizando gestiones para buscarle una solución a este tema. Hemos estado trabajando con los líderes de la comunidad, presionando a la comisión porque ustedes vieron alrededor que ese sajo está muy inundado, está lleno. Y es preocupante por la cantidad de mosquitos, malos olores que se está generando. Dicho sea de paso ya se está trabajando en eso. La comisión de emergencia con otras organizaciones, tanto comunales como de las municipales, están dragando el río, limpiando canales y tenemos la fe en Dios que de aquí a 15 días máximo nosotros estamos en limpios. Este puente también es otra preocupación que se tiene, pues es un paso para niños y personas que circulan por esa zona. La misma donde se encuentra el cocodrilo y puede provocar un accidente o algo más en cualquier momento. Como se ve en las imágenes, es una viga la que sirve de paso y el agua está casi a la misma altura. Porque ahí ese puente es peligroso, entonces la idea es presionar a los líderes comunales, tanto a las cooperativas, a que den los permisos o gestionen, cambiar esa infraestructura. Ahí lo que se proyecta es una alcantarilla grande y que se herene. La escuela de Cotos 6263 se encuentra en el cantón de Golfito.